Vamos a ir Vamos a ir Jajaja Que van a la ciudad Que van a la ciudad Jajajaja Pasa, pasa por ahí De la tele te agra Jajajaj Jajajaj Vamos a ir Jajajaj Jajajaj A ver, dale, vamos Espacio 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 Eh, no, no, que estas levantando esto Jajajajaj Jajajaj 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 A ver, sube Sube, sube Jajajajaj Jajajaj 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 Mira Ahora no lo sube ¡Gracias!